¿Qué es la prisión preventiva? Y la respuesta fue que consiguieron la prisión preventiva, que es muy difícil conseguirla en el foro de menores, por el tema de los derechos de niños que tienen los asesinos, que la verdad que no lo entiendo. Pero bueno, hasta ahora es eso, pelear porque se siga llevando, como viene hasta ahora, la situación procesal, y llegar a un juicio y que le den una condena. El dolor que todos tenemos, acá ven el cariño de la gente, nadie nos va a devolver a nuestro hermano. Yo no creo que la solución sea matar gente con dolor, pero yo creo que con una condena nosotros vamos a estar más tranquilos, porque realmente duele, que yo sé que hay leyes que hay que cumplir, pero duele escuchar como te hablan de un asesino que tiene derecho, que te dicen el derecho del niño. Y mi hermano también tenía derecho. Tenía derecho a vivir, a estudiar, y le quitaron todos esos derechos. ¿Cómo se producen las circunstancias del asesinato de tu hermano? ¿Qué pudieron averiguar ustedes? Por lo que sabemos fue una pelea de mi hermano con el amigo, no sé bien cómo fue la situación, pero bueno, sé que se pelearon como, qué sé yo, yo a los 16 años también, creo yo que la mayoría nos peleamos, y fue una pelea de chicos de 16 años con el que el pibe le produjo un disparo, que no tenía por qué. O sea, la situación fue esa, fue una pelea de chicos. Oye, el asesino ya tiene 18 años. Sí, sí, así me enteré. ¿Ustedes lo conocían? Me decía tu papá que lo conocían de chicos. Sí, sí, yo conozco a la familia, sí. Debe ser muy doloroso, muy chocante, que en un barrio como este que se conoce en todo ocurra este tipo de cosas. Realmente sí, yo no voy a hablar mal de la parte de la familia, porque realmente yo creo que no son todos cortados por la misma tijera. Pero yo en este momento me manejé con mucho respeto, no puse nada de nadie, porque yo creo que cada cual tiene que hacerse cargo y responsable de sus actos. Yo creo que este chico tiene que pagar, y no voy a hablar del vínculo de la familia. ¿Cómo se comportó la policía? ¿Cómo se comportó la justicia? La justicia realmente, yo veo muchas veces, es la primera vez que me toca pasar por esto y no lo puedo creer, pero la justicia hasta el momento actuó muy bien con nosotros. En todo momento se puso a disposición para todo lo que nosotros dispusimos en su momento. Ellos siempre nos estuvieron acompañando, hasta el día de hoy los chicos, porque se ve que se enteraron todos, la policía desde el primer momento se puso a disposición de nosotros, y la justicia también, siendo que, como te decía, que en el foro de jóvenes es muy difícil conseguir la prisión preventiva, ellos la consiguieron, y bueno, ahora es el día a día convivir con esto y seguir hasta el final, porque nosotros no nos vamos a quedar con esto. Es como te digo, no es vida por vida, pero yo por lo menos con justicia. Pido eso nada más, justicia para que... Porque vos imaginate que nosotros hace una semana que estamos con esto y todavía no lo podemos llorar. ¿Por qué? Porque a la semana me vienen y me dicen, capaz que hoy le dan la libertad. ¿Eso se estaba romeriendo en el barrio? Sí. ¿Y vos cómo hacés? Yo desde que lo enterraron a mi hermano todavía no voy al cementerio. ¿Y sabés por qué no voy al cementerio? Porque yo creo que yo todavía no terminé con esto. Yo todavía no terminé de enterrar a mi hermano. El día que yo termine con todo esto, yo recién ahí voy a dejar descansar a mi hermano. ¿Vos calculás que el día que cerrése esta etapa va a ser el día del juicio? Sí. Sí. Y yo espero que... Yo creo mucho en Dios. Creo mucho en Dios. Yo creo que Él solamente tiene el poder y el control de esto y sé que Él está en esto. Y mirá lo que te voy a decir en el dolor y en la bronca. Yo le doy la oportunidad a ese chico que el día del juicio, mínimo que nos pueda mirar a los ojos y pedirnos perdón por lo que nos hizo. Porque arruinó a una familia. ¿Cómo era Claudio? Y Claudio era... Era buen pibe y... Y era muy impulsivo. Era... Todo el tiempo estaba activo. No paraba. Él se levantaba a la mañana y... Peleando con todos nosotros. Porque vivía peleando con nosotros. Se iba a la casa de sus amigos, su otra familia. Se iba al colegio, venía. Iba a la casa de otro chico, del chico que estaba con él. Y todo el tiempo estaba así, yendo, viniendo, yendo, viniendo. Y ese día fue como que ya estaba predestinado. Porque Él ya había comido en mi casa. Y no, Él estaba empecinado. Ya se había acostado, se levantó y se fue. Mi mamá siempre le dejaba el candado abierto y la puerta abierta para que Él entre. Ese día le preguntó y le dijo, Claudio, te dejo la puerta abierta. Y mi hermano le dijo, no. Le dijo, cerrá con candado y cerrá la puerta. Cosa de nunca. ¿El hecho se produce por el robo de una bicicleta? Sí. Eso yo no sabía explicarte bien cómo fue. Porque imagínate que está todo muy ahí. Y nosotros recién ahora es como que estamos más al tanto de la causa. Porque están en Fiscalía de Mayores, pasó a Menores. Es como que la causa está toda ahí todavía. Entonces no sé bien cómo fue el principio del problema. Pero algo así sí sé que fue así. de México igualmente. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video.